Mira, tú, tú, no, acá me caigo, me caigo, me caigo, me caigo Me suelto, me enredo con eso y ya me derroco la cabeza Sigue y no puedes ni bajar ni subir quieta Mira las heridas de guerra, mira, mira Las heridas de guerra Eso es, aguante, aguante Hola, 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 mi rayitos hermosos, divinos Y preciosos, bienvenidos a este canal que se llama Dos rayos, yo soy Dani, yo soy Majo Y rayitos, el día de hoy se viene un video bomba Y se preguntarán por qué bomba, qué van a hacer Rayitos, estamos en este momento en un lugar muy chévere, muy especial Y hemos decidido hacer una competencia Ay, amigos, bienvenido, bienvenido, amigo Eh... ¿Qué dijo? ¿Son de medias? No No, 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 no Es un club El día de hoy vamos a hacer cuál de las dos dura más tiempo colgada así Al paso a manos Rayitos, este no es un video cualquiera Este es un video que merece un minuto de silencio Por favor, todos unidos, un minuto ¿Qué contamos? Por favor, cuenta un minuto ¿Es en serio? No Ok, ay, si me van a molestar de verdad Devuelvo los carros Ok, hazte para acá Ok Gracias, amigo Ahora Luzca para acción Lo que les estaba explicando Es diferente, rayitos No le podemos decir experimento Es como reto Entonces, el rey Dios mío Los voy a matar de verdad Venga, yo mejor me hago nomás aquí El reto es el siguiente El reto es el siguiente Vamos Ya Es el siguiente Vamos a colgarnos de manos Acompáñenos Vamos a ver cómo sale esto Yo sé que yo va a ganar A colgarnos de manos Porque pues Daniela A colgarnos de manos Pero hagamos una cosa ¿Cómo es a colgar? Sí, es a colgarse de manos La que pierda tiene una penitencia Oh, listo La que pierda gasta cine hoy No, 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 no Pueden hacer varias cosas Sí, sí, ir a cine No, no, ya sé No, pues qué penitencia La que gane, listo La que gane invita a cine Ojalá, no sé qué va a ganar yo La que gana no invita a cine La que pierda invita a cine Le hubiera dicho una hora a ganar Y le tocaba invitar Hágale Hermano, rayo Como siempre aportando Puedes sacar tu manita Y saludarlos Por lo menos Sí, por favor No, ya salude, papá Es Ok, rayitos Entonces, bueno, sí Ya explicamos Ahora que comience esto Que empiecen las tomas cinematográficas Cambiándolos Porque no vamos a bañar Estaba conmigo Un, dos, tres Ya ¡Sí me bañaron las gafas, güey! No, 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 por eso se va a arreglar Solo un tornillo Listo Seguimos con tonas Donas Seguimos con toma cinematográfica Preparen palomitas, popetas, crispetas Como sea, que le llamen sus países Juguido Y que comience Algo de tomar Y vamos a reírse Y metes ¡Corre! ¡Corre! Son, rayitos Aquí hay dos goticas de agua La que dure Si llueve, nos mojamos Que empiece Esto Vamos a entrenar Un poco de calentamiento Calentamiento, hombros Mamos los brazos Ahora sí que se me cae No podemos tocar el piso, ¿ok? Hermano, rayo Es el jurado O sea, dice La que toque ¿Tú qué te crees, coneja? Está lloviendo Esa la vez La que toque, pierde ¿Listo? Una Espera, espera, espera Manos acá, ¿listo? Ellos dicen Va Una, dos, tres Ay, no, mamita Me alcancé ¿Se me hace seguro? ¿Se me hace seguro? No, güey, no La que pierde, acuérdese Que le toca invitar a sí ¡No! ¡Jamás voy a pagar Una traesina de José María! No, mamen Me va a tocar, me va a tocar No Aguante, aguante Dios, acuérdame, señor Señor, ayúdame Dios Pero no Dios, Dios, Dios Cuidado, mamen Estás a punto Eso, eso Eso es Aguante, aguante Dios, Dios, Dios Se me está Ahora me va a tocar ¡Garaddy! 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 ¡No! ¡El brazo! ¡No, no, no! ¡No! 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 Daniela, has ganado ¡Garaddy! ¡Oh, mi God! ¡Pris manos! ¡Pris manos! ¡Pris manos! ¡Pris manos! Por favor, no entendé esto en casa Y es que es el primero Ya perdiste ¡Visten! ¡Tres, dos, tres! Ok, vamos para la segunda Prueba Esta solo es la primera Ya la gané yo Ya llevo mitad de cine paga Ahora voy por la comida Porque yo no entro a cine-cine Me da la moridera, amigos Listo, rayitos Vamos por una segunda ¡Ay, mis amigos! Ok, mira Yo estoy así Bien preparada Superhumana nada más Miren estos músculos Las manos me duelen Pero que todo sea por el cine Con crisperticas Ya quiero verme comiendo ahí Ahora sí, rayitos Ya pasamos la primera etapa Esto Y si podemos ver O sea, aquí Estamos haciendo conclusiones No, no, no Esta está más recta O sea, esta sería más fácil No, el rebelio Y esta está más inclinada Por lo cual me tocaba hacer más fuerza En un mentira Lo dice la física Lo dice la química Bueno, rayitos Que comience la segunda etapa De esto Que es este Que es mucho más alto ¿Por qué? Porque según la física La química No, no sé Listo, rayitos Pero espérate En una sola O sea, nos ponemos así O así Así, así, así Ajá De frente Crispy, tú dices cuándo Dale Rayitos, esto es por ustedes Para irme a comer a cine con ustedes Una, dos No, creo que ya me cansé Una, dos, tres Tres No, ya me cansé ¿Qué? Pero ¿cómo es tú? Esa patada Esa patada me la diste Ahí, pues ahora quitamos El momento en el que Mariano se me No, güey En el que Mariano se me dio una patada No, güey ¡Ay, no, mami! ¡Ay, no, mami! Aún así gané Es que Mira, tú Eso cortas el dolor ¿Me entiendes? Esto Nos hubiéramos puesto guantes Y se los aseguro Que yo duraba más Ay, sí, ya Pero es que me duele Escusas Escusas que la gente Siempre da De verdad Heridas de guerra, amigos Ayuda Ayuda Estas heridas son de guerra Y de una ganadora Estas de perdedora Estas de ganar Y rayitos sigue La tercera etapa La tercera etapa La vamos a hacer Con un palo más grande Acompáñenme A ver, amiga Mira, mientras la cuina Se nos baja de ahí arriba Mira, Crispy Dale, tú puedes Cada pie ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Ay, me está volviendo Perdedora La tercera, rayitos Es la siguiente Mira, aquí Hay un columpio, ¿verdad? No, me digas Un columpio Un columpio Sabía que era columpio Rayitos, entonces lo que vamos a hacer No, 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 lo voy a dañar Mira, te montas Y te coges de acá Entonces, mira, Majo Mira, mira Mira lo que vas a hacer Te montas Y quedas acá La que se suelte Listo Ay, ayúdame Ay, mamá Listo, Mariosi Ay, Daniela Quiero que pierdas dignamente Uno tiene que tener dignidad Para cuando pierden O sea, que a Mariosi le falta Ay, rayitos Vamos a ver cuánto podemos durar ¿Listos? ¿Qué espíritu dices cuándo? Uno, dos, tres No, acá me cae Me cae Y me cae No, no, no No, esta risa está muy peligrosa Te lo aseguro No, Daniela No perdiste Ay, no, me suelto Me enredo con el espichón Me rompo la cabeza Ay, no, se murió Se murió A ver Que la segunda sea La tercera La tercera La que suba más rápido Dos veces La tercera Que la tercera sea, rayitos La que suba más rápido La que escale mucho más rápido Rayitos, vamos con todas Yo hago ejercicio Pero no hago Ay, podemos ver Que la José María No hace ejercicio De verdad La José María No le aguantan Ni siquiera los brazos Porque Hago más ejercicio Que ya ustedes lo van a decir Mira una cosa Es que yo sea gordita Y un poco repuestigada Pero tengo más físico Que tú, ¿me entiendes? Yo aguanto más No nos podemos colgar sin esto Entonces vamos a pedirle Ayuda a nadie Mis independen Aquí no Ya ganó más, joven Se está ahí todavía No, no, no Es que ya la voy a bajar Bájate, bájate A ver A ver A ver Me mataste Me mataste Me mataste Me mataste Wey, wey Mi cabeza Mi cabeza Ya tengo Wey, wey Bájate, bájate A ver Rayitos Vamos a poner en decisión Del hermano Rayo Que ponga la última No, piensa, piensa A ver Piensemos Piensemos Pinky ¿Cómo es la de Pinky? Piensa, piensa No, yo no tengo ni idea Que está hablando Pinky, nunca te estoy pensando Estoy pensando Por favor, silencio Ah, piensamos La tercera competencia Despecemos Ya, la tengo No, no la tengo Uh, la tengo La que más dure en plancha No, no, no Ya me ganaste dos Yo tengo que escoger esta Ya sé La que más dure en plancha La que más dure Estando en un pie así Ah, eso Sí, sí, sí Obvio, papi No, en plancha Créanme que voy a poner a sufrir Daniela Así es que Que comience esto Rayitos No La que más aguante en plancha Ahí se ve bien Nos vemos bien Todos Si, si se acuestan Pues yo me cuadro Nos vamos a acostar No, en el pie En el pasto Porque obviamente Los brazos Tú entenderás Hágale, una, dos y tres ¿Listo? En una posición Sin moverse Miren bien, rayitos Como estamos No quiero ver nada de esto Ni esto Ni esto ¿Listo? Dale, dale Ya, dale A ver cómo le ganó a la José María Uy, güey Güey, güey, güey Sigue y no puedes ni bajar Ni subir quieta Vamos a ganar, rayitos Pero bueno Igual ya me O sea, yo sí que Daniela Ya ganó Y que hoy le tengo que pagar el cine O sea, eso ya lo sé Pero igual la quiero ver sufrir Y ahí donde la ven Está sufriendo Jamás podrás conmigo Ahí está sufriendo Se los aseguro Jamás, jamás Está temblando Jamás Estás temblando Omigo Así duraremos aproximadamente 5 minutos Uy, no, no, no Majo, espérate Uy, no Dijimos sin mover Y miren ya cómo lleva la clínica Güey, que todo se frustre Nada me cansara El dolor es mental El dolor es mental El dolor es mental Vamos a ganar Uy, bueno Bien, encima Ay, no puedo, no puedo Ay No, no, no Ya ha perdido Daniela No, ¿y por qué? Es tan de locuro que no ha perdido No Obvio, sí Ya bajaste No, obviamente no Obviamente no Majo ya Majo bajo primero Bajaste una rodilla a la derecha María José perdió No, obviamente no Sí Claro que sí Obvio Vamos a ver si baje alguna rodilla o no Bueno Vamos a ver el momento en el que yo engaño a mi hermana Oh no, no, no La niña viene encima En realidad perdió a Daniela, par Perdí hace rato Sí, hace rato Cuando estaba volviendo Mucha parza La suena falsa Falsa Pero como se dieron cuenta Así no depende de cuál de las dos haga más ejercicio En realidad las dos hacemos ejercicio En algunos ejercicios una resiste más que la otra Mira las heridas de guerra Mira, mira Las heridas de guerra Mira mis manos Ay, no, miren Los hombros ni se los muestro Yo tengo una vecina que se murió Oíganlo La verdad sí me dolió muchísimo el de los hombros Eso de la plancha me duele de verdad Pero bueno Ahora nos vamos al cine Rayitos, para terminar estas competencias Lo que vamos a hacer es ir arriba para no molestar a Daniel ¿Listo? Literal Una, dos y tres Buen rayitos ¿Viste la araña? Mira, mira aquí Güey, una telaraña Estamos en una zona bastante calca La telaraña, güey, mírala Ahora, chicos Ahorita vamos a ir al cine Sí, o sea, acepto que perdí Porque cuando uno pierde uno debe aceptar con dignidad Y uno debe decir Perdí Asumo las consecuencias ¡Chuy! ¡Chuy! No, no, no No, no, no Que a mí me da No, no, no 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 Acá siento el viento muy duro No, no Tenemos que ir porque Daniela Mirenla Sí Con las alturas Sí, amigos Por favor Ahora Vamos al cine Nos vemos allá Es por la tarde El cine va a ser por la noche Bueno, no, igual, ¿no? Porque el cine pues tiene luces todo el día No, no, no O sea, uno cuenta de noche Mis rayitos Ahora sí Que me paguen Mientras cine Vamos a ir con ustedes Así es que Vamos por esto Acompáñenme Me voy por las escaleras No, no, no No, no Vamos, vamos Vamos, hay unos sueltos Te lo juro, te lo juro Te lo juro Ay, no, no, no Avanza para yo salir Ay, no Esto es la última guerra Dios Mis rayitos Les quiero contar que Acabamos de llegar al cine Porque Mahomet va a gastar Todo el cine Entonces, no, tienes que vengan Pero, llámalos, llámalos Están entrando las a la voz Hoy vamos a ver la película con ellos 10 a las 7 ¿Por qué no la dijeron? Tenemos que entrar ya Bueno Rayitos, el 2 es que yo perdí la apuesta Les cuento Yo perdí la apuesta Ya estoy impactada, amigos Pero vine a invitar a Dani Vine a pagar las boletas Y llegaron dos personas de la nave Y nos dijeron como Hola, mire Le regalamos cuatro boletas Para que entrena Bad Boys Que es una película muy buena Y esa es la mitad Ya Era la película Son las 7 y 22 ¿Y esa qué hora? No, no Por eso me debe otra vez cine Pero bueno No alcanzamos a comer No, nada Rayitos El mensaje del día de hoy es Mis rayitos Esperamos que les haya encantado El mensaje del día de hoy Y que lo compartan Que lo difundan por todas, todas Todas, todas Todas sus redes Y el rayito es el que del día de hoy es Mi amor, gracias por seguirnos Te amamos montones Esperamos conocerte pronto Gracias por darte cuenta De esta hermosa energía Te amamos Te amamos rayito Mis rayitos Si tú quieres ser El salqueado del día Lo único que debes hacer Es seguirnos por todas, todas Todas nuestras redes Que están en la cajita de abajo En la cajita de descripciones Twitter, TikTok No olviden TikTok Enviar captura de pantalla Y los estaremos revisando rayitos No olviden hacerle caso a sus papás Y los amamos Montones Chao, chao Te amamos